Hoy la ruta es en Villa Hidalgo, Jalisco, partiendo del centro comercial Villa Textil a las minas Las Huertitas. Serán aproximadamente 18.5 kilómetros de ida, la mayor parte de estas será subida. Llegaremos a las minas Las Huertitas, conoceremos, recargaremos un poco de energía, así que posteriormente el regreso para así concretar 37 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué va! ¡Suelto, suelto! ¡Suelto! 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 ¡Si! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Esuelto! ¡Era! ¡Big mira! bajada y una buena cidita la más pesada primer punto de reunión 9.6 kilómetros esta subida está con ganas más subida más y más subida subida una subida échale, échale aquí vamos buenas subidas y buen cansancio una más un beso un beso un beso Segundo punto de reunión Ya 15.4 kilómetros Madres La doble Doble la cadena Primer intento Primer 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 Izquierda Todo bien Segundo intento Tercer intento Cuarto intento Que barbaro, muchas gracias Gracias eh Quinto intento Ahí esta, todo se puede con las pericas Que barbaro, gracias Llegamos, los primeros 18.5 kilómetros listos Ahora, vayamos a conocer ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Uuuh! ¡Vane! 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 Pues ya, ya un poco descansados, haber recuperado energía, conocido un poco de aquí las minas, darnos un buen chapuzón con agua helada. Ahora sigue el regreso. ¡Juga! ¡Juga! ¡Vane! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Anda se canta! ¡Ya ya! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ahí está! No le dicen... ¡Jajaja! 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 ¿Y cómo él no logra? ¿Sabes, güey? ¿Y el ganador? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!